Gracias por su pregunta. Desde luego que la seguridad es responsabilidad de todos. Como todos ustedes saben, la seguridad pública, de acuerdo con nuestras leyes, encuentra en las autoridades municipales, estatales y federales su base fundamental. Nosotros día a día coadyuvamos en el mantenimiento de la seguridad pública. Desde luego vamos a mantener nuestro despliegue de apoyo en coadyuvancia a las autoridades de seguridad pública. Las actividades que nosotros realizamos, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para coadyuvar en este tipo de actividades son de manera permanente. Y no distinguimos entre uno y otro municipio. Nosotros actuamos y llevamos a cabo nuestras actividades a lo largo y ancho de la República Mexicana. Así que en cuanto se nos comparta la información, llevamos a cabo las operaciones en el lugar que creemos o que tengamos conocimiento que exista este tipo de mal.